Buenos días, tardes o noches, sea la hora que sé que me estáis viendo. Bueno, pues hoy en verdad quería hablar de un tema más en concreto, porque resulta que lo que veis aquí, que es una gatita de lo más puto bonito del mundo, no sé si se estará viendo porque se ha ido muy lejos, pero... Vale, la verdad es que creo que este tema está muy poco tocado, así que quería hablar de esto. Como veréis, tengo aquí un chiquitín, aquí, que es lo más bonito del mundo, de verdad, es lo más bonito. Y resulta que llevo... Bueno, primero voy a ponerlos ya en la cajita, porque si no, lo echa de menos. La verdad es que a las personas, a la gente en sí, les da igual los animales, a la mayoría. Pero la verdad es que yo a esa gatita, esa gatita blanca que acabáis de ver, me la encontré en la calle, en la calle, calle, no, en una basura. ¿Sabéis lo que es encontrarse un animal metido en una bolsa de... Resulta que yo a esta gatita, me la encontré en una bolsa de basura, que tendría quizá dos semanas. Y la verdad es que no os podéis ni imaginar de lo mimosa que es, lo que pasa es que ahora tiene calor, porque en mi cuarto hace mucho calor. Entonces, pues, ahora está en plan, por favor, quiero irme. Pero de verdad. Y yo, la verdad es que no me puedo creer como la gente deja a los animales por ahí como si fueran nada, como si fueran basura. Porque la verdad es que no son basura, tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Y la verdad es que yo me he parado a pensar mucho en eso, porque esta gatita le pasó lo que le pasó, ¿sabéis? Y tuvo suerte porque encontró a alguien que se preocupaba por lo que le fuera a pasar y todo eso. Ella ha tenido ahora, hará un mes menos, ha tenido a un gatito, bueno, gatito o gatita, no sé sinceramente aún qué es, es muy pequeño para saberlo. Pero no tiene pata, o sea, se le enredó el cordón umbilical porque esta gatita decidió tenerlos en un sitio donde estaba lleno de plantas con pinchos, no sé cómo se dicen. Y, bueno, que no pudimos entrar para cogerlos y llevarlos dentro de casa para que no pasara nada. Entonces, fueron una camada de tres, dos se murieron y quedó este, pero tenía el cordón umbilical enredado en la pierna y, pues, se le cayó la patita. Y, la verdad, no sé qué hubiera pasado si, por ejemplo, estuvieran en la piel de otro. Se encuentran a tres gatitos, dos muertos y uno al que se le va a caer la pata. La mayoría, la gran mayoría de gente, por muy cruel que sea, la verdad es que pasarían. Incluso, a lo mejor, los mataban, ¿sabes? Porque la gente es así, se preocupa por ella misma y no por los animales. Y la verdad es que, lo que voy a decir, pues, me podéis criticar todo lo que queráis, pero... La verdad es que yo, en sí, preferiría ayudar antes a un animal que a una persona. ¿Por qué? Porque los animales te lo agradecen. Te lo agradecen día tras día, están a tu lado. Te protegen de todo. Y, a lo mejor, tú le salvas la vida a una persona y hace como si nada. O sea, se olvida. Porque, ¿os imagináis lo que es encontraros dentro de una basura una gatita de dos semanas? Que de estar dentro de la basura estaba deshidratada. Tenía un hambre que se moría, de verdad. Tuve que ir a la tienda de animales, ir a coger la leche en polvo y darle de biberón cada dos horas. ¿Por qué cada dos horas? Porque la madre no estaba ahí. Un animal tiene el mismo derecho a vivir que una persona. Y, a lo mejor, solo yo y pocas personas pensamos esto. Y, la verdad, me da lástima que la sociedad aún esté así. Creo que deberíamos ser más tolerantes porque hay gente que incluso mata a perros, gatos, animales y a mí me hace todo. Todos los animales. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Porque esa gente es demente. Le falta algo en la cabeza. Porque si tú crees que un animal tiene menos derecho a vivir que tú, de verdad, puedes irte. Puedes irte, por favor, porque yo no quiero a gente tan hipócrita aquí. Porque no vengo a hacer cosas para que la gente esté bien y todo eso, pero para que tú después trates mal a un animal, a un animal que no te ha hecho nada, de verdad, vete. Porque es que no podrías lograr entender lo que un animal te puede dar, lo que te puede ofrecer por todo lo que haces por él. Cristina. Chis con amor. Qué bonita que es, por favor. Ella, cuando llegó, cuando la traje a mi casa la primera vez, el primer día, ella apenas tenía pelo. Estaba casi sin pelo. Por la desnutrición, por la deshidratación, por la falta de la madre. Estaba casi sin pelo. Y estaba bizca. Estaba bizca, más no poder. Y era una cosita que me cabía en la mano. Y yo tengo una mano muy pequeña. Tengo una mano enana. Y la verdad es que a mí yo nada más la vi dentro de una bolsa de basura magullando. De verdad. Me mató verana en potencia. La verdad es que no quiero ni imaginarme lo que hicieron con sus hermanos. Ni lo que habría podido llegar a pasar con su madre. Porque... No. No. Nunca sabes lo que pueden llegar a hacer con un animal. Por eso, en un principio, nosotros íbamos a regalar al gatito pequeño. Pues la verdad es que no sé si lo estaréis viendo ahí, pero le falta la patita. A este chiquitín. Vale, le voy a dejar ya con la mamí. Porque me he echado de pelo. Ya está. Ya está. Y bueno... Pues... Imaginaos si... No, espera, a ver. Estaba en otro tema. No lo he querido regalar. Me parece que no debería, porque ahora parecen muy monos y todo eso. Porque es chiquitín. Es una cosa súper bonita. Pero la gente, desgraciadamente, es que cuando son pequeñitos, lo ven como una cosa súper achuchable, súper... Oh, tendría un millón. Pero cuando se hacen mayores dicen, hostia, pero es que esto ya... ¿Ya para qué? Si os ha gustado el vídeo, podéis bajar ahí en el botoncito de abajo y dejarle un like. No por mí. Por mí me ayuda. Pero si estáis de acuerdo conmigo, me gustaría que le dierais un like para que se apoyara, para que llegara más personas, para que entendieran que los animales sufren. Y también dejarme por comentarios abajo si os parece bien lo que he dicho. Si os parece mal, ni escribáis nada, porque a la mínima que vea algo en contra de los animales, bloqueo y fuera. Porque esa gente, cuanto más lejos, mejor. También podéis compartirlo con vuestros amigos para que se den cuenta de que las cosas en el mundo no solo se basan en nosotros mismos. Que soñéis con avellanas y que no os piquen las patatas nocturnas. Adiós.